¿Habrá The Amazing Spider-Man 3 de Andre Garfield y Spider-Man 4 de Tobey Maguire? A muchos nos gustaría que Andre y Tobey continúen con la secuela de Spider-Man. ¡Es hermosa! Y yo sé que muchos tenemos esperanza de que esto suceda. Pero una fuente en Twitter asegura que hay mucha posibilidad que Andre continúe con The Amazing Spider-Man para una tercera parte y que Tobey continúe con su cuarta parte de Spider-Man. Y esta cuenta afirma lo siguiente. Sonic querría hacerte Amazing Spider-Man 3 y Spider-Man 4 si tiene muy buena recepción la llegada de Andre y Tobey en Spider-Man No Way Home. Entonces eso quiere decir que si esta película tiene mucho éxito, que obviamente lo tendrá, nuestros actores volverán a sus sagas. Así que solo hay que tener esperanzas. Comenta aquí abajo qué opinas de todo esto. Leeré tu respuesta en los comentarios.